Vamos a trabajar hoy con lacas vitrales al agua. La laca vitral nos permite darle flexibilidad a nuestros trabajos para aplicarlos sobre cualquier superficie. Plástico, sobre vidrio, sobre cartón, sobre madera. La laca vitral esta es bárbara. Primero que nada que es al agua. Eso significa que no tiene olor para nada. Podemos trabajar en espacios cerrados. Antes de utilizarla se asienta en el fondo el pigmento. Entonces sí o sí tengo que removerla. Muy bien. Muy brillantes. Esa es otra cosa muy linda que tiene que a mí me encanta. Los colores reviven porque tienen mucho, mucho brillo. Y la ventaja de este producto es que es flexible. Lo primero que necesitamos para trabajar esta técnica es lineador vitral. Pruebo en una servilleta verificar que el producto salga bien. Perfecto. Cuando se ponen como duritos los delineadores vitrales pueden tener una tacita con agua tibia y dejarlos un ratito en remojo que ablande y sea más fácil apretar el frasquito. Vamos a aplicar por goteo la tapa vitral en nuestro trabajo. Y con la punta del pincel me ayudo a llegar a estos espacios bien en contra de donde tengo la pasta de relevo. Y acá yo tengo mi trabajito seco. Fíjense cómo brilla. Miren los colores. Acá está sobre blanco. Queda divino. Miren los colores.